La presión está sobre ellos ya que son el equipo favorito, pero ¿podrán sus oponentes encontrar alguna debilidad? Bueno, veamos cómo se alinean hoy los equipos. Y se ha anunciado el equipo local. Hoy salen con la clásica formación 4-4-2, una alineación equilibrada reforzada por una asociación ofensiva en la parte delantera. El árbitro pone en marcha el partido. Y ha recuperado el esférico para su equipo. Le encanta correr con la pelota. Y podría tener problemas. Lo único que queda es... Ha subido el riesgo. Y así se hace. Ha llegado a 40 goles en esta temporada. Un goleador destacado. Gran serie de pases en exhibición. Este jugador se está haciendo cargo y avanza por la banda. Van Dijk. Boadu. Ha limpiado la defensa, pero podrá terminar la jugada. Se interpuso con su cuerpo en la trayectoria. La cabeceó para adelante. Tiene el balón pegado al pie. ¡Aprieta el latillo! Y ese tío se ha ido desviado. ¡Gran pase de cabeza! ¡Ese está el momento! ¡Ha sido un toquecito! ¡Muy fácil desde esa distancia! ¡Qué gol tan sencillo! La ha jugado en largo. ¡Saque de banda en corto! Está conduciendo el balón hacia arriba. ¡Cabezando impresionante! ¡Ese gol es su segundo en el partido! Esto es fútbol con compenetración Sánchez Esto es medio gol Se ha arriesgado Los goles están volando y él estará encantado de añadir otro Buena distribución Buena intercepción Ahí está Sánchez que tira Apuntó hacia el área chica Y dispara Le pegó demasiado alto El portero puede suspirar de alivio Se acaba la primera mitad O tendrá algunas palabras severas en el descanso con su equipo Llegaron algunos suplentes para la segunda parte Muy buena posesión Regatea hacia adelante ¡Qué ocasión! Y ese es su triplete Ha estado impanable hoy La repetición nos permitirá ver la jugada más de cerca ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Con el calibre de los jugadores que hay en el banquillo No me sorprende No me sorprende que el entrenador haga algunos cambios Han vuelto a recuperar el balón Realmente está siendo un partido limpio Todavía no hay tarjetas Eso estuvo muy bien jugado ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Gran serie de pases Un pase hábil Le encanta correr con la pelota ¡Y le pega! Pase seguro Saque lateral Intentarán variar el partido con los cambios realizados Boadu Tiene el balón pegado al pie ¡Es ahora! Sus compañeros de equipo lo rodean Y con razón ¡Vaya jugada! Y este jugador consigue hoy su cuarto gol No olvidará este partido fácilmente Se quiso lucir un poco de más ante el rival Y está cara a cara con el portero ¡Y ahí está! ¡Gol! Estará satisfecho con ese esfuerzo Le hará mucho bien a su confianza Y el cuarto árbitro ha señalado dos minutos de descuento El técnico espera que estos sustitutos revitalicen a su equipo que parece agotado El ladrón roba la pelota Tiene el gol en el punto de mira ¡Gol! 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 ¡Gol precioso! ¡Ha marcado un doblete! Se acabó todo Campeones de la división amateur Este equipo trabajó muy duro y obtuvo su recompensa. ¡Eso es todo! ¡Son campeones de la división amateur! ¡Un título magnífico para un equipo fascinante! ¡Suscríbete al canal!